Me invitas a salir y ya no sé cómo evitar este deseo Vido un deseo Quisiera averiguar ¿Qué es lo que piensas de mí? De mí Puedo imaginar Todos tus movimientos Andas con tus pelos cortes, recatas Siempre lindo vivo pa' salir a perrear Pásame a buscar, yo te espero acá Mientras yo preparo lo que vamos a fumar Andas con tus pelos cortes, recatas Siempre lindo vivo pa' salir a perrear Pásame a buscar, yo te espero acá Mientras yo preparo lo que vamos a fumar No hay explicación, no sé qué pasó entre tú y yo Mi bello con favorito, adelanto mis canciones En todas las posiciones Me invitas a salir y ya no sé cómo evitar este deseo Pido un deseo, pido un deseo Pégate a mí y miénteme si necesario pa' seguir el juego Y hacerlo de nuevo Quisiera Quisiera averiguar Es lo que piensas de mí Puedo imaginar Todos tus movimientos Andas con tus pelos cortes, recatas Siempre lindo vivo pa' salir a perrear Pásame a buscar, yo te espero acá Mientras yo preparo lo que vamos a fumar Andas con tus pelos cortes, recatas Siempre lindo vivo pa' salir a perrear Pásame a buscar, yo te espero acá Mientras yo preparo lo que vamos a fumar No hay explicación, no sé qué pasó entre tú y yo Mi bello con favorito, adelanto mis canciones En todas las posiciones Puedo imaginar ¡Suscríbete!